Bueno, Juan Manuel, como siempre, en estos eventos hacemos estas notas que son el resumen. Te pedimos que resuma, uno está cansado, viene de dos días, pero bueno, ¿cómo se vivió? ¿Cuál es el resumen de otro expo de obra? Pero me parece que cada vez superando más, ¿no? Sí, cansados pero contentos. La verdad que una muy linda expo, muy buen nivel de reproductores, mucha presencia. Tuvimos 49 cabañeros presentando genética Bráfor acá de ocho provincias. Fijate lo que significa la expobra, digo, a nivel no solo regional, sino ya a nivel nacional. Y con unas muy lindas filas finales, con muy buenos reproductores que fueron pasando por pista. Así que contentos y con un ambiente tan distinto que tiene la expobra, realmente que uno lo disfruta, a pesar de las altas temperaturas. Pero fíjate que nadie se movió el predio, se siguieron las juras. Creo que una expo muy, muy positiva. Bueno, por delante, ¿qué sigue en el año? Y ahora el nuevo desafío que nos pusimos fue la primera expo de primavera en Margarita Belén, en Chaco. El 8, 9 y 10 de octubre, la verdad que un nuevo desafío, con una interesante propuesta y mucho apoyo del gobierno de Chaco, que realmente nos embaló a encarar este desafío. Con muy buena respuesta hoy de nuestros cabañeros. Creo que se va a juntar una muy buena cantidad y nivel de reproductores Bráfor para empezar a mostrar en toda la zona de influencia de Chaco, Formosa. Y la verdad es que con mucho entusiasmo. Así que bueno, próximo desafío acá cortito, pero ya trabajando a full en eso. Bien, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, felicitaciones una vez más. Los agradecimientos que vos quieras en el cierre de la noche. No, siempre agradecer al staff. La verdad que tenemos un staff muy profesional. A todos los inspectores, a los chicos de la Junior, que realmente esto no se podría hacer sin el trabajo de ellos. Hoy lo dijo el comisario de la muestra. Y me pareció la verdad que un lindo reconocimiento. Y a toda la gente que acompaña, a los expositores. Es un esfuerzo venir a las exposiciones, traer animales, prepararlos. Y a toda la gente que acompaña, que sigue, y que sigue apostando por nuestra raza. Y bueno, por la ganadería en particular. Y bueno, agradecerles un poco también a ustedes, porque sin la cobertura de ustedes y sin lo que pueden mostrar para que esto se haga masivo, creo que no tendría tanto sentido. Así que creo que no me olvido de nadie.